Disculpe, Papá Noel no ha venido, no está con nosotros. ¿Cómo que no ha venido? ¿Quiénes son ustedes? Ah, pensamos que estaban esperándonos a nosotros. Neno, hola, disculpa. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mónica Sánchez. ¿Mónica? Muy bien, hola Mónica. Yo soy Paul Martin, el representante de UNICEF. No vimos a Papá Noel. ¿Y usted, señorita? Hola, yo te ayudo a encontrar a Papá Noel, soy Dina Pauca. Ah, tú me los ayudas a encontrar. Sí, te voy a encontrar, no te pongas trigo. Hay unas lindas agendas en realidad, así que nosotros invitamos a todo el Perú, como siempre, a ponernos de fiel, para que puedan nuestros niños ser cada día más felices. Sé que nuestros compatriotas peruanos, sé que nuestros grandes empresarios se van a poner la mano al pecho y van a decir, estamos presentes, porque estos niños de zonas muy alejadas de nuestro país, costa, tierra y selva, los necesitan. Papá Noel, por favor, ¿dónde estás? Acá están las tarjetas, son artistas peruanos, tienen motivos peruanos. Realmente están lindas, están a superprecios, igual que nuestras agendas, que vienen en tres presentaciones. Unas pequeñitas de bolsillo, una medianita y una más grande. Sería genial que nos ayuden a difundir. Están de venta en el Yoqué Estás, están de venta en los nombres comerciales y también pueden hacer a pedidos. Como dice Dina, por favor, queremos convocar a los empresarios, a los trabajadores, a la gente que trabaja, que maneja grupos humanos, porque es un lindo regalo a unos superprecios y sobre todo porque es dinero que se queda en este país y es para beneficio de nuestros niños. Queremos invitarlos a comprar esta Navidad sus agendas, que están lindas, en tres modelos, baratísimas y sus tarjetas con diseños peruanos. Están de venta en los centros comerciales y pueden también llamar a la tienda virtual www.tiendaunicef.com O también pueden llamarnos, hacer sus pedidos al central telefónica y al 442-0206, 442-0206. O en todo caso de la próxima semana pueden hacer las compras en el Yoqué Plaza, Larcomar, El Polo, Plaza San Miguel, Wong y Metro. Sé que nuestros hermanos peruanos se van a poner de pie para esta linda causa. Como en todos los años, UNICEF está lanzando hoy su campaña navideña, la campaña de tarjetas y productos de venta acá en Perú para recaudar fondos para los niños y niñas de Perú a través de UNICEF. Este año un cambio que el diseño y la producción es acá en Perú. Esperemos que la colección sea del agrado del público y estamos contando con este apoyo que siempre hemos tenido del público, como han escuchado las llamadas de nuestros embajadores, Dina Paucar y Mónica Sánchez, de comprar los productos y saber que hacerlo así están dando también un regalo a las niñas de Perú. Los productos están disponibles a través del internet. La tienda virtual es en www.tiendaunicef.com O uno puede llamar al central telefónico 442-0206. O si uno quiere acudir a donde están en la venta, están en varios centros comerciales, en Yoqué Plaza, en El Larcomar, en El Polo, en la Plaza San Miguel y también en todas las tiendas de Wong y de Metro. Más detrás quiero que descubran que es mi lado. A la una, a las dos, a las dos. Y a las tres. ¿Qué dice ahí? ¡Húlese con la niñez! 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 Gracias.